Bienvenido a Cataluña, que te puedes sentir como a casa aquí. Teniendo en cuenta que los catalanes nos sentimos muy maltratados fiscalmente, ¿cómo nos seducirías? Es decir, nos darías más corquetas. Perdona, los catalanes y yo por ejemplo. No, no, tú seguro... O sea, los catalanes y mucha gente en España. Es que solamente no los catalanes. ¿Por qué eres independentista? Explícale. Sí, porque creo que de lo que da Cataluña, si da 100, por ejemplo, recibe, pongamos, 60 o 40. ¿Pero solo pasa eso en Cataluña o pasa en alguna comunidad más? Pregunto. Hombre, pasaría también, por ejemplo... Mira, porque yo te voy a decir una cosa y a lo mejor ahora me voy a meter en temas que he prometido. Dame el cagané, dame el cagané que acabará. Mira, a mí me he sientado muy mal cuando dice gente de Cataluña, no toda, con todos mis respetos. Yo, ante todo, de verdad, España roba. No, no. A España, que está Cataluña, nos han robado. A todos. No solamente a Cataluña. Porque igual que ha robado a Bárcenas, ha robado a Jordi Puyol. ¿Vale? Muy bien. Lo mismo. Lo mismo. Entonces, y voy a decir una cosa. Aquí roban y no voy a entrar más en... Pero yo tengo una cosa. Roban los ladrones. No los españoles. Roban los ladrones. Yo pienso que los problemas que tiene la gente de Cataluña, los curritos, lo tienen toda la gente. O sea, por ejemplo, mi madre tiene una pensión de mierda de 500 euros y cuánta gente en Cataluña no cobran una pensión de 500 euros por mucha gente. Yo tengo dos hermanos en paro que tienen niños y si no fuera por mí, ¿de qué vivían? ¿De qué vivían? Pero como yo creo que hay tantísima gente que yo entiendo... Mira, yo en tema de política de verdad no me puedo meter porque no entiendo. Pero yo pienso que la unión hace la fuerza. Y yo pienso para mí, mi modesta opinión, es que saldríamos adelante si de verdad hubiera unos políticos que tenían que ser como deben de ser. Que se unieran todos, que no se criticaran unos a otros y que miraran por este país que se llama España y que está yéndose a pique. Eso es lo que yo pienso.